Hoy en las situaciones que está abandonado, donde funcionaba el CAF, está totalmente en situación de abandono, se han presentado notas reclamando cuál va a ser la situación de ese edificio que pertenece al municipio y bueno, obtenemos respuestas pero no del todo ciertas. Es un lugar histórico, ¿no?, para el barrio. Es un lugar histórico, pero también un lugar que es entendible que hoy no se puede utilizar en la situación que está, pero tampoco le dan una solución. Bueno, nosotros exigimos, digamos, por medio de notas, igual que muchos padres, que vuelva a funcionar el centro de asistencia familiar, digamos, que es el CAF número uno, el primer CAF de todo Reconquista, que se lo dejó por una cuestión edilicia y ahí quedó, quedó abandonado, aparte los vecinos que están soportando todo tipo de desperdicios que quedaron de la cooperativa donde funcionó, se los cedió amablemente a la cooperativa de servicios de Reconquista y bueno, se fueron de ese edificio y quedó totalmente en ese estado. ¿Un edificio abandonado con todo lo sucio que puede estar, digamos? Los pastos altos, ahora se ha cortado esta semana un poco afuera, se actuó un poco, pero eso hay que darle una continuidad. Está la promesa que en el 2023 se vuelve o volvería a funcionar el CAF ahí adentro, estamos a tres meses que comienzan las clases y la verdad no se ve movimiento, es algo totalmente imposible, esas son las respuestas que dan ellos, digamos. No sé si tenés conocimiento, ¿y esos chicos que iban ahí, dónde fueron? Fueron reubicados en los distintos centros, pero bueno, la realidad es que tiene que volver, tiene que volver, fue el primer CAF, de ahí se toma la iniciativa para seguir avanzando sobre los otros y la promesa de ellos es que se iban por dos meses para ponerlo en condición al local y nunca más volvieron. Es más, están en los aire acondicionado ahí que lo compró la cooperativa de los padres, de la cooperadora, perdón, la cooperadora de los padres, y así se fueron dando una explicación por corto plazo y han pasado casi tres años que todavía no hay respuesta de ningún tipo. Otra cuestión que hemos visto en el barrio que nos sorprendió son que algunos nomencladores, algunos señalizadores, no están todavía orientados hacia la nueva circulación de las calles. Sí, vos sabés que se ha cambiado los sentidos de varias calles, gracias a Dios, nosotros lo que decimos que se ha ordenado bastante el tránsito, por ejemplo Jesús atraviesa Chapero, pero bueno, ahora se continúa con calle 45, 43, y se han cambiado los carteles de sentido de las calles, pero no los carteles que señalan, por ejemplo, Badenes, que te quedan mirando para los lados donde corría antes en doble sentido. La verdad que confunde mucho a la gente, no se ha actuado bien en su momento con este cambio y la nueva circulación de las calles, la gente no respeta nada, pero bueno, es lo que hay. ¿El Baden de cuál te refieres? Estallo sobre calle 45, si vos entras por calle 9 de Julio, te mandás a mano derecha que entrarías en contramano, por ejemplo, en este caso, está ahí, después tenés uno sobre la Cernada casi llegando a 47, dejaron en su momento, como estaban los sentidos de circulación, dejaron los carteles de dado vuelta y nunca los retiraron, lo cual confunde más a la gente que no toma conciencia de los cambios de estos de circulación. ¿Esto vos lo hiciste saber? Eso está planteado nosotros por medio de notas y todo, lo hemos pedido. La buena señalización, el actuar en el barrio, como es, en las circulaciones de la calle, pero bueno. Que uno entiende que por ahí puede ser algo más organizativo, digo, que se pone en agenda y de un día para otro se puede hacer eso. Se lo hace, se lo ha hecho en Jesús Atraviesa de Chaperos, han hecho un trabajo excelente, que lo cual, digamos, tenemos que tomar conciencia de los ciudadanos en eso. Se ha hecho, se paraba un inspector en cada cuadra, bueno, se tomó conciencia. En las otras calles que se han modificado el sentido de giro en el barrio no se ha hecho ese trabajo. Yo entiendo que es dificultoso, pero por lo menos informando a la gente va entendiendo como el trabajo que están haciendo en Boulevard España.